La Antorcha La Antorcha El que tenemos que cumplir Es que a nuestro querido sindicato Lo debemos defender hasta morir Con la luz de la antorcha como guía Y la fuerza del rayo en nuestra paz La enrojada será la oligarquía Y los hombres felices vivirán Si sabemos que unidos venceremos no debemos temer al capital hermanados como nunca marchemos y luchemos por la justicia social luz y fuerza compañeros es nuestro segundo hogar debemos ser los primeros en hacerlo respetar otro sagrado mandato que tenemos que cumplir es que a nuestro querido sindicato lo debemos defender hasta morir es que a nuestro querido sindicato lo debemos defender hasta morir esta noche después de las 0 horas compartiendo con todos los compañeros afiliados en esta fiesta que se ha convertido prácticamente en una fiesta tradicional para toda la familia luz y fuerza disfrutándola y viendo que la gente realmente lo está pasando bien y otra cuestión que es muy reconfortante para nosotros por ejemplo es de que nos encontramos realmente con el Centro Cultural Chen y eso reconforta porque la participación de los compañeros es como que siempre anima a los dirigentes gremiales a seguir haciendo cosas justamente después de los trabajadores en realidad acá el pionero fue un compañero que se juzgó todo un hombre muy inteligente y dio la posibilidad allá por el 73 Saberio Mañone y él hizo todas las gestiones y trajo el sindicato o sea la sección Ario Turbio la formó él con otro grupo de compañeros ese periodo duró hasta el año 76 el 24 de marzo en el cual se produjo un golpe militar entonces yo estaba a partir del 75 como secretario de la sección A y estábamos viviendo un momento político y económico muy haciado el país estaba muy complicado hacíamos esfuerzo todos los hombres que más o menos militábamos de política y gremio para llegar a las elecciones no me acuerdo si era el mes de septiembre pero a los militares no los dejaron y a partir del 24 de marzo a nosotros se nos quitó el empadramiento sindical el primero de abril ya los haberes lo pagaron con el convenio de acta nosotros teníamos el convenio de los esfuerzos el 3375 y nos anularon y nos quedamos sin aportes sindicales esa lucha duró 10 años y quiero hacer una referencia histórica porque para la recuperación del encuadramiento sindical tuvo que haber gente que nos apoyó a los que nunca cruzamos el brazo hay dos personas que ya se fueron aunque no están son compañeros Rancés Mario Rancés y Zurubi Ramírez esos compañeros juntaron dinero y me pidieron que viaje a Buenos Aires y a Comodoro Rivadavia a nosotros quiero hacer esta acotación porque la mayoría de la gente no lo sabe nos quitaron el empadramiento sindical a solicitudes de la seccional ante Río Turbio por supuesto de la época y quien llevó a cargo de la tarea fue el senador Murguía que había sido depuesto por los militares hace unos días y paradoja de la vida para mi persona porque quien me devolvió el encuadramiento sindical fue el hijo de Crisólogo Larrate un gran militante radical de la época 40 y 50 y el hijo de él estando en mis delegaciones regionales del Ministerio de Trabajo nos devolvió el encuadramiento sindical en sigla el expediente porque a mí me había presentado al entonces el director de la empresa en la que lanzó Spangenberg Ángel Macri un amigo y cosas raras decía paradojas porque yo fui toda mi vida peronista a nosotros nos había quitado el encuadramiento de un peronista lamentablemente esa lucha duró con muchas inconvenientes persecuciones algunas semanas he tenido hasta el mes de diciembre de 1986 el presidente Alfonso devolvió el encuadramiento sindical y quiero hacer una acotación en todo ese tiempo no había aportes sindicales no había dinero porque los militares pegaban donde más duele no hay institución o personas que se puedan mover sin dinero nosotros lo hicimos con rifas con sorteos contando los pesitos para poder viajar de manera que esta invitación que han hecho los compañeros la he aceptado por una cuestión de humildad porque no podía decirles que no y les agradezco y saludo a todos en su día y que sigan por la buena cena Sí por segunda vez mis amigos del sindicato los invitaron una alegría compartir estamos acá acompañando a mi interventor y estamos contentos compartiendo con los trabajadores y los saludamos en el día Luz y Fuercita así que tranquilos compartiendo con la familia de Altada y de octubre 28 de noviembre Bueno buenas noches realmente agradecidos agradecidos con el sindicato con Lucho con Marco por la invitación hoy es un día muy importante hoy es día de electricidad el día de Luz y Fuerza tiene que ver en el año 49 de 1939 se firmó el primer convenio colectivo de trabajo de este gremio que no es poco y esos los desafíos que hoy tenemos que tienen que ver justamente con eso con modificaciones de algún convenio colectivo de trabajo para que podamos ser una empresa próspera y viable y sustentable en el tiempo hoy la discusión se abre una discusión nacional muy fuerte neoliberalismo por un lado que plantean algunos del populismo que plantean otros y diferentes discusiones políticas yo creo que hoy en la cuica carbonífera tenemos que plantear un esquema diferente un esquema que sea propio un esquema desarrollista y el desarrollo tiene que ver con las energías de generar que nosotros podamos sacar carbón para que no solamente podamos generar 240 megas sino que podemos generar más de 1000 megas pero no solamente para hacer un aporte al país sino que también para poder industrializar la provincia y salgamos de esto de ser una empresa una provincia estatista para convertirse en una empresa desarrollista bueno compañeros los invito a a levantar su copa y a hacer el tradicional brinde por el día del trabajador de la electricidad saludo compañeros ¡Gol! 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 Arriba esa copa feliz día para... Buenas noches compañeros compañeras señoras es un orgullo para mi recibir la distribución de los compañeros de la voz de fuerza sí los primeros los únicos y los más buenos de la voz de tuyo tuvimos el gusto de de contar con la presencia de la escuela de tango de acá el amigo Juan Pablo y un gusto, nos deletó a todos, todos emocionaron y creo que gustó mucho. Muy orgullosa de haber podido presentar este número y agradecida por completo hacia él. Bueno, nosotros empezamos hace más o menos cuatro años acá en la localidad, así que contentos por iniciar acá en el tango. La verdad que no fue tan fácil porque el tango acá nos surge mucho, pero bueno, lo logramos y pudimos hacer. No es una escuela, es un taller, es una realidad. La verdad que tenemos un montón de alumnos, en este momento yo por ahí no estoy dando clases por una cuestión de medidas de fuerza que tenemos con el trabajo, pero bueno, siempre estamos participando de eventos, de fiestas sociales, de eventos privados, así que eso está bueno para que no se vaya perdiendo. La estrella de la noche. No tan así. Igual, la verdad muy contenta de participar, nos encanta participar siempre, es lo que queremos, mostrar lo que hacemos, generalmente es lo que pedimos igual, mostrar lo que hacemos porque la verdad que nos emocionamos mucho, los chicos nos emocionamos mucho y es lindo, la verdad es nuestra cultura, el tango, y mostrarlo es bellísimo. Omar, bienvenido. El momento del interventor, señoras y señores, para dirigirse a todos ustedes. Bueno, buenas noches, buenas noches a todos. En primer término, saludos a todos, a toda la familia, en la energía, en la luz y fuerza, a muchas familias de Reocturio, igual creo que está hoy muchísima gente, mucha convocatoria, agradecerle, agradecerle a vos a Lucho, Marquitos, por esta oportunidad de poder estar acá, de poder estar presente y poder dirigirnos a ustedes. Bueno, nada más, que agradecerles para acá, felicitarles por su día y dejarles poner una reflexión. Yo recién, cuando escuchaba a Raimundo Bustos, el primer secretario general en su fuerza de la democracia, la verdad que analizaba lo que decía y quería dejar una reflexión en función de sus palabras. Porque el secretario es una persona que, dependiendo de su espacio, incluyendo la dictadura. Cuando le sacaron el cuadramiento de Elian a este gremio, eran momentos muy duros, que hablábamos de un gobierno de facto y después de ir peleando para encuadrarse dentro de la democracia, que también fue un proceso muy difícil. Y hoy, el día de la energía, el día de Lucho y Fuerza, puntualmente, es porque en el año 49, Lucho y Fuerza logra en el país su primer convenio colectivo de trabajo. Y ahí deciden que ese día sea el día de la energía, el día también de este gremio. Y todos sabemos, y lo digo no como interventor, que es un cargo circunstancial, sino como hijo de esta comunidad, que hoy podemos ver en nuestro país la gran pelea y la gran diferencia que puede haber entre partidos políticos, entre vecinos, entre posiciones gremiales, entre posiciones políticas, que se plantea un esquema de neoliberalismo desde un grupo que ataca a eso, desde otro que dice el populismo, que otros hablan de la corrupción, que otros hablan de gobiernos democráticos, de la dictadura. Y la verdad que nosotros, como Cuenca Carbonífera, tenemos un desafío muy importante, que es definir la empresa que queremos, que es definir la comunidad que queremos y sobre todo definir las provincias que queremos. Y yo creo que es una reflexión que tiene que ver con el desarrollismo, que creo que nuestra pelea es una pelea diferente, una pelea que tenemos que dar del conjunto de la comunidad, de lograr una empresa que produzca carbón de manera segura, de forma continua, que seamos sustentables y seamos viables. Y la verdad que en estos 50 años de historia, hablar de esto parecía que se fuese una utopía, que sería difícil. La verdad que no, que es difícil, pero es posible. Y va a depender de todos nosotros. No, esto no va a depender de una intervención. Las intervenciones, este yacimiento es casual, son casuales y nosotros tenemos que pelear por una figura jurídica que nos contenga a todos. Pero creo que tenemos que tener, más allá de todas las peleas, una visión que es convertirnos y darle la posibilidad a nuestra provincia, y nosotros desde la cuenta podemos hacerlo, es de dejar de tener una visión estatista. Pero no es casi, sino de que no seamos esa mentalidad de la administración pública y lograr una provincia con desarrollo. Y el desarrollo lo da la energía. Ustedes tienen mucho que ver mucho en este proceso, porque la energía va a ser una posibilidad que nos convierta en un pueblo libre, un pueblo que no dependamos de la administración pública. Hoy el 80% de Santa Cruz depende de la administración pública. Y la energía nos puede dar la posibilidad de generar manadora genuina. Tenemos que soñar en tener una usina más, tenemos que soñar en poder encontrar el punto de equilibrio para convertirnos en una empresa que le brinde el carbón necesario para que podamos hacer una provincia de desarrollo. Por eso, más allá de felicitarlos, de poder darles gracias por compartir en esta oportunidad, pedirle que nos ayude. Porque sinceramente, y lo quiero decir, y no veré sobre ella, que yo sinceramente reconozco el esfuerzo que está haciendo Marco, que está haciendo Lucho, que está haciendo toda su comisión, por sostener el diálogo, por encontrar puntos de encuentro. Y lo que decía Gustos hace un rato, cuando ustedes me dieron ese presente y lo homenajearon, en definitiva terminó planteando una cuestión de diálogo. Tenemos que dejar las cuestiones partidarias, las cuestiones políticas de lado, ponernos el corazón, ponernos la camiseta de la cuenca, y a ver si todos juntos, una vez por todas, podemos sacar esto adelante. Muchísimas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Yo me siento muy bien acá. Yo sé cómo se sentirán ustedes. ¿Se sienten bien? ¡Sí! Traten de llevar esa sensación a la cara. Por decir que van a participar, ha sido un coro. Muy divertido. Acá tengo una que queda tan llena. Peligroso de los tabúes que viene el coro. Haciendo un coro, muy divertido, que dice así. Nos vamos a divertir como locos, pero... A ver cómo sale el coro entre todos. Y... ¿Sabés qué? ¿No tienen que las primeras resas irán acá? Y esta... ¿No? Hagan el... ¿Eh? Va el coro. Jeje... ¡Pipipipi! ¡Pi! Sí, claro. A ver, las mujeres solas. ¡Pipipipi! ¿Pipipi? ¿Pipipi? ¿Pipipipipi? ¿Pipi? ¡Pipipi! 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 11 agujeros tenía la flauta de Bartolito 11 agujeros tenía la flauta de Bartolito Tapaba 10 con los dedos y el último con el piri... Otra más Cuenta que fue voladillo del templo de San Benito y a la hora de dormir solía tocarse ¡Pibibi! 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 puedo poder tener una memoria que se chimborrano en el mundo Para recordar las cosas se hacía un nudo de ¡Pibibi! 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 pi 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 Bueno, a mí me gusta... Comenzamos, nos vamos a poner a bailar, nos levantamos, sentimos... Comenzamos en vivo para todos ustedes, gracias, gracias a vosotros y a nosotros. Comenzamos. Y eso es así. Y eso es así. ¡Foto! ¡Arriba, vamos! Pues esto no tiene que ir y poder, aunque el que ha trasportado me corren y me desigual. Y no me importa lo que sea, no me importa si es otra, no me importa si es otra, no me importa si es otra. Química, disfavorosa, no me importa si es otra, no me importa si es otra, no me importa ni. Necesito tu cuerpo caliente, abrigado Para dar en esa fuerza que solo tú me has dado Y te entieras de mí Con mi cerveza ¡Aquí va para vos! ¡De la movida para vos! ¡Fuera! ¡Aquí va, viva! ¡Aquí va, viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!